La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión Venid con nosotros y le haremos bien Con el pastor Roberto Rubén Villarreal ¡Acompáñenos! Vamos a tratar con el tema las cargas de la vida Las cargas de la vida O sea, eso que comienza a hacer peso en usted y en mí La ropa que usted trae, que yo traigo, pues no es una carga, está livianita Pero cuando uno se echa ahí un morral de papas O como decía, mi mamá van a traer leña Y como yo era el mayor, extendía los brazos y Juan le echaba la leña Y comenzaba a subir así, así Ya para cuando llegamos allá a la casa, yo ya la quería aventar ¿Me entienden? Y así es en este camino Hay cargas Hay voces, hay que eso no debe ser Hay cargas Yo ya leí y uno de ustedes ya escucharon Muchas Son las aflicciones Esa es carga Esa es carga El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos Toma tu cruz y sígueme Cada día Y esa cruz es pesada Es más Cuando mi Cristo la llevaba para el monte de la calavera Doblegó Y así había sido torturado y todo Doblegó Y Él no pudo llevar la cruz hasta el Golgota Y de ahí Recordemos Cómo fue la vida Del Señor Y nosotros no somos mejor que Él La carga viene El Santo de Dios Y dice la Escritura Lo suyo vino Y lo suyo no lo recibió Esa es carga Porque queremos que la gente nos ame Que nos trate bien Su propia familia No reconoció su ministerio Su propia familia Sus propios religiosos Que tenían el antiguo testamento Fueron los que en aquel día Cuando Pilato Lo tenía a Él y a Barrabás ahí enfrente Preguntó ¿Qué hago con Barrabás? Suéltalo ¿Qué hago con Jesús? Crucifícalo Eso es Solo cargas Desde niño Nació Y ya estaba la muerte La calaca Buscándolo para matarlo Tuvo que llevárselo José y María Para Egipto Constantemente en su ministerio Lo querían matar Y usted y yo No somos mejores que Él Y cuando llegamos aquí Al Salmo 40 Vamos a encontrar Una palabra Y la palabra se llama Desesperación 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 Quiere decir Que se ha acabado Toda esperanza Se ha acabado Toda esperanza Y ustedes Como yo Las cargas de la vida A veces vienen Cosas Que como que 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 no tenemos Solución No tenemos Respuesta Ya saben que Pues yo Soy observador Y usted lo sabe Más que la gente Dice que soy fisgón No se los crea Pero me gustó Que por más De 50 años Nuestro precioso País que amamos Le puso bloqueo A Cuba Pero sabe Como se defendían ellos Nos bloquearán Nos causan Bloqueo Dice Pero no A nuestra esperanza Así el enemigo Te quiere bloquear Con los problemas Y las cargas De la vida Pero debemos De ser Pueblo Con esperanza El sinónimo De la esperanza Es la fe Y la palabra fe Es la certeza De lo que se espera Si traigo cargas No puedo negarlo Si tengo luchas No puedo negarlo Si tengo adversidad No puedo negarlo Pero tengo esperanza Tengo esperanza Eso Las cargas De la vida Y en este salmo Aparece esa palabra La palabra La palabra La palabra Desesperación Y se la recuerdo Nuevamente Es perdido Totalmente La esperanza Pero en el versículo 2 Nomás la primer parte Dice ahí Claramente Me hizo sacar Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Donde se acaba Toda la esperanza Hay alguien Hay alguien Que nos saca De ahí ¡Gloria! ¡Gloria! Eso Y usted ha venido Aquí Con su pesada Carga La iglesia No hace nada Por ti Los hermanos No hacemos nada Por ti Pero uno Te llamó En esta mañana Y dijo Venir a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Y os haré Descansar Vive Cristo Vive mi Señor A Él sea la honra Y la gloria Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Está hablando Experiencia En carne propia Hablando Experiencia Y Yo les he Platicado Que hay Esta es una Palabra bíblica Que se llama Turbión Turbión Y la palabra Turbión Quiere decir Cuando viene Un problema Y como detrás De otro Como la hierba Mala Viene otro Y otro Y otro Como en el caso De un pariente De nosotros Job Cuando comenzaron A llegar Las cargas Los problemas Las pesadillas De la vida De ese Aún estaba Hablando Ese Cuando Llegó Otro Llegó El otro Con la mala Noticia Aún Estaba Hablando Ese Y Llegó Otro Y Aún Estaba Hablando Ese Y Llegó Otro Y este Hombre Había Caído En el Pozo De la Desesperación Porque Le cayó Su Turbio Vamos A ver El Turbio Versículo 12 Y dice Porque Me han Rodeado Males Ay vive Jehová Sin Número Y no Se les Olvide La Segunda Frase La vamos Utilizar Más Tarde Me Han Alcanzado Que Dice Ahí Mis Maldades Era bravo Este Señor Mis Maldades Dice Y no Puedo Levantar La Vista Se Han Aumentado Más Que Los Cabeos De Mi Cabeza Y ahorita Está tirado Allá En el Quirófono Porque Dice Claramente Mi Corazón Me Falla Ese es un Mortal Como Usted Como Yo Que Las Cargas De La Vida Están Sobre Esa es la Vida Y Y Entonces En Medio De Su Afán Allí No Está La Familia Allí No Están Las Amistades Y En Su Caso De El Ni La Familia Ni Nadie Te Puede Ayudar El Hombre Como Que Hace Una Pregunta Mi Corazón Me Está Fallando Como Que El Hombre Hace Una Pregunta La Pregunta Es La Misma Que Hizo Aquel Varón Leproso Con Una Enfermedad Incurable Y Va Pasando Jesús Y Se Le Acerca Y Le Dice Quieres Limpiarme Y Los Labios Divinos De Mi Jesús Le Dijeron Quiero Si Él Es El Mismo Ayer Y Hoy Y Por Los Siglos Quiero 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 Oh Gloria Cuanto Le Dicimos Gloria a Cristo Gloria a Cristo Jesús Yes Ve Y Entonces Cuando Uno Está Con Tantas Cargas En La Vida Uno Tiene Que Recordarse De Espíritu Mi Dios Quiere Tal Vez Nos Dan Las Amistades Un Dí En Ese Afán Dijo Y Aunque Tu Padre Y Tu Madre Te Dejaren Con Todo Jehová Te Sustentará Yes Que Te Le Van La Palabra Sustentar Hermano Es Como Que Una Cosa Se Está Cayendo No Se Está Cayendo Y Alguien Por Detrás Lo Está Deteniendo Y Parece Que Tú Y Nos Andamos Doblando Las Corvas Por La Carga Pero Hay Un Dios Que Nos Está Sosteniendo Y No Te Achicopales Porque Estamos Aquí Para Contarlo Estamos Aquí Para Contarlo Si Y Entonces Este Hombre Recuerda Como Está Abandonado Y Dice En el Versículo 13 ¿Quedarás O Jehová Librarme? Jehová Apresúrame Apresúrate A Socorrer Quedarás Librarme Y El Cielo Responde Ayer Hoy Y Mañana Y Por Siempre Responde Quiero 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 Y Entonces Cuando Recuerden Que Se Dijo Allí Me Han Alcanzado Mis Maldades ¿Qué Nos Está Diciendo Que Este Caballero No Era Buena Ficha Hermano No Dijo La Porque La Gente No Si Vierta No No Dijo Mis Maldades ¿Qué Puede Ayudar A Este Hombre Que Cayó En El Pozo De La Desesperación Vamos A Consultarlo Voy a Realzado Que Quémalo Con Leña Verde Esa Mugre No Sirve Para Nada Pero Hay Un Dios Pablo Dijo De Ese Dios Es El Padre De Misericordia Hay Un Dios Y Él Es El Padre De Misericordia Y Si Se Le Olvidó La Palabra Misericordia Es No Recibir Lo Que Merezco Este Hombre Merecía Ya Había Sido Abandonado Por Todo Mundo Que Lo Abandonara Dios Cuando Dios Habla De Su Nación Israel Su Gente Dice Cuando Naciste Fuiste Abandonada Nadie Te Limpio Nadie Te Curó Nadie Te Puso Sal Dijo Pero Yo Pasé Y Te Dije Vive Él Ya No Pasa Por Aquí Él Está Aquí Aleluya Me Han Alcanzado Mis Maldades La Conciencia Se Lo Comilla Pero Es Bueno Venir A La Iglesia Es Bueno Leer Su Palabra Es Bueno Traerla En Nuestro Corazón Es Bueno Decir Lámpara Es A Mis Pies Su Palabra Y Lombrera Mi Camino Es Bueno Aleluya Ahí Está Este Hombre Todo Postrado Nadie Quiere Ser Su Amigo Nadie Lo Invita A Un Café Ha Sido Ostracized Ha Sido Cortado De La Sociedad Ha Binde Yo Sé Que Es Eso Pero Hay Uno Que No Me Ha Dejado Se Comprometió Contigo Y Conmigo Allí En Mateo Despidiendo A Mateo Y Dijo He Aquí Estoy Con Vosotros Ayúdenme Un Poco Ayúdenme Un Poco Ayúdenme Un Poco He Aquí Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta el Fin Y Si Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros Y Allí Donde Lo Alcanzaron Sus Maldades Allí Donde Lo Han Rodeado Mal Ese Número Allí Donde El Corazón Está Dando Los Últimos Latidos Avienta Una Frasecita Y Cuando Uno Avienta Una Frase Dice Aún No Está La Palabra En Tu Boca Y Yo La Conozco Aún No Está La Palabra Pastor Que Frase Aventó Ese Es Un Hombre Que Estaba En El Pozo De La Desesperación Dice El Versículo Once Jehová No Retengas De Mí Tus Misericordia Once Tu Misericordia Y Tu Verdad Me Guarden Para Siempre Que Tenía El Hombre A su Favor La Misericordia De Dios Las Cuales Ya Dijo Su Escritura Son Nuevas Cada Mañana Son Nuevas Cada Mañana Tu Misericordia Es Mejor Que La Vida Tu Misericordia Es Es Mejor Que La Vida Mis Labios Te Alabarán Y Así Mi Vida Te Bendecirá En Tu Nombre Mis Manos Alzaré Se Paró Allí Delante Del Dios Otapostrado Y Le Aventó Dijo Yo Quiero Decirte Que Tu Misericordia Son Más Grandes Que Los Cielos Le Dijo Un Salmo Es El 25 Usted No Hay Y David Este En Pecado Hasta Acá Y Le Dice Él A Su Dios Acuérdate De Tus Piedades De Tus Misericordias Que Son Perpetuas Son Para Siempre Y De Ahí Le Dice David De Los Pecados De Mi Juventud Dijo No No Acuerdes De Mis Rebeliones No Te Acuerdes Conforme A Tu Misericordia Acuérdate De Mí Así Está La Iglesia Del Pueblo Así Están Nuestros Amigos Dios Bendiga El Valle De Texas También Allá Están Diciendo Que La Misericordia De Jehová Nos Ayude Dijo Acuérdate De Tus Misericordia Pero Estamos Hablando De Las Cargas De La Vida Y Si Ha Habido Un Estorbo Lo Hay Lo Habrá Son Los Enemigos Hay Gente Que No Le Gusta Que Yo Diga Que Tenemos Enemigos Pero Esa Persona También Tiene Enemigos Tiene Enemigos Y A veces Le Pones Cuidado A Los Enemigos Y Ellos No Quieren Que Tú Sonrías Ellos No Quieren Que Tú Seas Feliz Ellos No Quieren Que Tus Hijos Sean Exitosos Alagan Aquellos Que Sus Hijos Han Fracasado Antes De Hicir Una Buena Palabra De Ti Y A Este Hombre Dijo Acuerdo El Corazón Me Falla De Así Acaso A Los Enemigos Y Por Eso Está En La Condición No Señor Dijo Una Generación En El Libro De Los Hechos Voz De Dios Y No De Hombre Voz De Dios Eso Es lo Que Tú Quieres O Y Si No Oyes Nada Recuerda Que Cristo Murió Por Ti Resucitó Por Ti Ascendió Por Ti Ya Se Me Olvidó Y Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Intercediendo Por Ti Ah Vive Jehová Vive Nuestro Dios Vive El Señor Dios Todopoderoso Entonces Empiezan a hacerle la fe Oh Cuando el se va a la misericordia Esto yo lo he platicado Unos Lo van a recordar Que El hombre llamado Nelson Mandela Que ya murió Se pasó muchos años en la penitenciaria Yo creo que cuando ya llevaba como 25 años en la penitenciaria por ahí Su hija dio a luz Y dio a luz una niña Y la costumbre de esa tribu de negros Es que el abuelo le ponga el nombre a la criatura Yo le dije a mi hijo Déjame ponerle el nombre a tu hija grande Y yo pago el hospital No me dejó Por eso el pago el hospital Entienden Si Pero bueno Esa es otra historia A ver que Como nos va con Rubén Le voy a poner María de los Ángeles Y Antonio de la Loma Blanca A que nos falte Guadalupe por ahí también ¿Verdad? Volviendo Entonces cuando llega la hija Y le enseña a la criatura Y todo fue por debajo de la mesa Porque no querían que los visitaran Dice Mandela Que estaba sentenciado Ahí iba a morir él en la penitenciaria Y cuando vio a aquella criatura Algo cambió en él Dijo Papá ¿Cómo le vas a poner? Y ya le dio un nombre africano ¿Verdad? Porque la madera El significado Del nombre africano es Esperanza En ese momento Él comenzó A decir con esperanza Yo voy a salir de aquí La pregunta es ¿Salió de la cárcel? Sí Salió de la cárcel Salió para ser El primer presidente negro De Sudáfrica Aquí hay esperanza En esta mañana Las cargas tan pesadas Y el enemigo Se ha aprovechado De tu situación Y el hombre está ahí Cuando se acuerda De la misericordia de Dios Ya parece que está reviviendo El hombre Pero le habla A sus enemigos Y si algo He confiado Tu pastor Desde muy atrás Antes que Israel En nuestro pueblo Yo vivo en iglesia No No se hablaba de esto Tengo más de Cuarenta y Cuatro años De estar en el caso No se hablaba De Israel Ni de Abraham No podemos hablar Por los anglosajones Pero lo dudo Yo comencé a entender Que soy de la descendencia De Abraham Lo he aceptado Lo creo en el alma Y he encontrado En el camino Enemigos Disfrazados Como ovejas Pero eran lobos rapazos Pero me ha agarrado De la palabra Y este hombre Empieza a agarrarse De la palabra Versículo Catorce Y está bueno el texto Sean Avergonzados Y confundidos A una Pero cierto grupo De personas Los que buscan Mi vida Para destruirla Vuelvan atrás Y avergüence Todos Los que mi mal Desea Hay hombres Y mujeres Que quieren ver Tu vida destruida Hay hombres Y mujeres Que quieren verte Lleno de maldad Pero el cielo Dice Así Y ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Excuse me Excuse me Ayúdame un poquito Todos los días Síganme tirando Sigan tirando Aleluya Que el bien Y la misericordia Siempre están presentes Y aunque vinimos cargados Él enderezará Mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Ungiste mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Y es Había caído En el pozo De la desesperación Pero comenzó A observarse De esto Y de ahí Llega el momento Que hace la confesión La confesión Es muy importante Muy importante Dice el mismo Jesús El mismo Señor El mismo que es Cabeza de la iglesia Se le digieres A ese monte Quítate Y échate en la mar Y no dudares En tu corazón Sino que creyeras Lo que digas Lo que digas Será hecho Y dice el 17 ¿Cómo está Del caballero? Aunque afligido Yo Y necesitado Jehová Pensará Estará pensando En ti ahorita Estará pensando En nosotros Y es Jehová Pensará En ti ¿Quién es Jehová En esta ocasión? Oh Jesus Mi ayuda Y mi libertador Eres tú Y le dijo Dios mío No te tardo En otras palabras Como que se está Poniendo Pesada Diga usted Conmigo Yo también Voy a salir Yo también Voy a salir Yo también Voy a salir Y aunque parece Que estamos parados En tierra movediza En esa tierra movediza Hay una piedra oculta La roca De la eternidad Abran brecha Piojos Que hay en el peine Pero en este asunto Hermanos En este asunto No hay que Perdone la expresión Ok Al rato me viene Una mejor palabra No hay que rajarnos A medio camino No hay que rajarnos Como Alguien vio A esos que pusieron En la sala De la fama De fútbol Americano Alguien lo vio Pusieron a un Quarterback Wagner Kurt Warner Kurt Warner Kurt Warner Kurt Warner Sale del high school Y nadie Ni un colegio Lo quería Pues uno Se fue a jugar Con un colegio Ahí desconocido Y tuvo Cuatro años En ese colegio Y sabe Donde se la pasó Sentado en la Banca Nunca lo metieron Ni siquiera Un play Se llegó El momento De elegir Los jugadores Pues si nunca Lo vieron jugar Se la pasó Ahí Y el resultado Pues nunca La hizo No la hizo Tuvo que ir A trabajar En una tienda De comidas En aquel Entonces cuando Ahora pues ya Estamos muy sofisticados ¿Verdad? Pero llegabas A la tienda De comida Había uno Que te echaba La comida Era lo que Estaba haciendo El hombre Pero nunca Perdió La visión Nadie Lo quería Nadie Y un día Le hicieron Un trayado Y dijo No Pero en este día Estás sentado En la sala De la fe Amada Y a ti Parece Que ya Te contaron El 9 Y como que Yo y tú Traemos La garrita En la mano Para aventar La blanca Y me rindo Pero todavía Sirvimos Al Dios Que le da vida A los muertos Aleluya Aleluya Más al verles Aquí Ya les veo La manteca Todavía pegada Ahí Solo que No me vengan A mi hija Ay pastor Este púlpito No te va a decir Tienes cargas Ya te aseguré Que Dios Te va a sacar De ahí Lo que yo No te puedo Garantizar Es cuando Te va a sacar Encierran A un pariente De nosotros Que se llamaba Pedro Lo encerrar Pusieron Dos hombres A los pies De él Dos hombres A la cabecera De él O uno Allá Y otro Acá Y otro A los lados Y está en la cárcel Y estaba Tan mortificado Pedro Que se quedó Dormido Más los que Estaban A la celda O sea No se estaba Mortificado No se estaba Mortificado Y este hombre Cuando ya Le nació La fe Dijo ¿Sabes qué? Jehová Está pensando En mí Jehová Está pensando Él es mi ayuda En mi libertad Al rato Llega Dijo Lo voy a esperar Y va a usar La palabra Pacientemente Ahorita lo vamos a leer Y la palabra Pacientemente Quiere decir Esperar Esperar con calma Esperar con calma Una cosa Que se tarda Esperar con calma Una cosa Que se tarda Tu liberación Tu liberación Los documentos Que el arreglo El hogar La casa Que el carro Se está tardando Pero hay que esperar Pero hay que esperarla Porque los leoncíos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán Falta De ningún bien Y dice El versículo Uno Que hizo ese hombre Cuando se llenó Su espíritu De fe Pacientemente Esperé A Jehová Se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Dos Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Y es lo mismo Que va a ser Por ti Y por mí Llegamos Con muchas cargas A la mejor Todavía Falta que nos echen Unas poquitas más A la mejor Pero el burro Todavía aguanta Ahí vamos Ahí vamos Al rato Vamos a andar Livianitos Padre Esta ha sido Tu palabra Que no vuelva Vacía Esa multitud Que vino En esta mañana Como a las ocho También Es porque Tienen Hambre Y necesitamos Juntos La ayuda Divina Y salimos De aquí Con la esperanza Que tú No la vas A dar Y encárgate Padre Santo De salvar Hay almas Que están Que están A la puerta Del infierno La desesperación Ahí los ha llevado Encárgate De sanar Yo sé Que los reportes Médicos A veces Nos acobardan Y nos ponen En una condición De duda Y de temor Pero que en este momento Empiece a caminar La sanidad Hacia mis hermanos Aquellos que necesitan Sus documentos Encárgate Por una intervención Divina Ya lo has hecho Antes Aquellos Queremos que el cielo Nos ha visitado Oramos en el nombre De Cristo Por el mismo Te damos las gracias Amén Amén La Iglesia del Pueblo Presentó Su programa De televisión Con el pastor Roberto Rubén Villarreal Si este programa Ha sido de bendición Para su vida Escríbanos Queremos saber De usted 1600 Pasadena Boulevard En Pasadena Texas 77502 Para informes 713 920 1840 Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org